Les relatare la triste historia de un muchacho vagabundo El solitario va vagando por el mundo, sin un boquillo, sin hogar ni ni lección Siempre solitario, con su guitarra va cantandole a la vida Él no es feliz porque tiene la alma herida, porque en su hogar le ha jugado la traición Cuando yo me acuerdo de la mujer que traicionara a mi cariño Quiero reír, quiero llorar como un niño, porque el muchacho vagabundo es el sol Siempre solito, no sabes el daño que me hiciste Allá lo pagarás con Dios Cuando yo me acuerdo de la mujer que traicionara a mi cariño Quiero reír, quiero llorar como un niño, porque el muchacho vagabundo es el sol Ya les relaté la triste historia de un muchacho vagabundo El solitario va vagando por el mundo Solo tiene su guitarra y su cariño No sabes que lo venía a mi cariño No sabes que lo resume露 firmado No sabes que lo muerto que te ayudara a mi cariño No sabes que lo bumiérren snark No sabes que loİ toqué lo que tuvo que cabeza Clara que te quede mucho sentido La vieja y mi cariño No sé que eso sin hogar No sabes que lo contrario A mi cariño No sabes que lo slapara Y que lo tengo modo No sabes que para mis Estados negotiations sino que estánmane en la luz